Wow, qué aburrimiento, no me caí en Tito. Una tarde aburrido en mi casa estaba yo, para entretenerme me meto a Tito. Veo a esta tipa que de una me gustó, pero me enamoró cuando le dio con el Tito. Tito, titito, 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 abusadora, adora. Tito, titito, 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 pero qué mala eres. Tito, titito, 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 abusadora, adora. Tito, titito, 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 estoy loco con una mami que conocí en Tito. La vi bailando y de una vez me gustó, le tiró un directo, me respondió. Le dije si es un dúo y ella no dijo que no. Por ahí se fue la cosa, hicimos más de video, ahora hablo tanto con ella que ya ni me lo creo. Luego tiro una puya pa' ver si la veo, pa' de frente compensarle lo mucho que la deseo. Es que ella me tiene loco, loco, ella me tiene dando asco, asco. Por ese movimiento que ella ha sentido, de mi cabeza no la saco. Es que ella me tiene loco, loco, ella me tiene dando asco, asco. Por ese movimiento que ella ha sentido, de mi cabeza no la saco. Y ella lo mueve así, abusadora, adora, pero que mala eres, abusadora, adora, pero que mala eres. KT, J-Dady One, Papá Dios allí en el cielo, Victor Magan, We Love, Aceré, Vivi Aparataje, Los Menores Phil, José M, Aparataje Music Group, bajamos cada uno con la calle de nuevo, Arrogantes Music. Abulladora, adora.